Esta campaña va a ser permanente. Segundo, que nosotros no hemos ido a improvisar nada. El gobernador ha invertido en estos niños para que tengamos hogares especializados. Entonces, al tener ya todo listo y al tener 40 personas capacitadas que van a salir al abordaje de estos niños, es así que nosotros nos animamos a lanzarla, la campaña Tu dinero me retiene en las calles. Esto hay que sensibilizar a la población para que no le dé dinero en las calles a los niños. Si nosotros seguimos con esa intención de darle un peso, de darle dos pesos, y hay gente que le da mucho más, estos niños van a empezar a comprar drogas. Ya se ha visto que los estudios, los resultados determinan que cuando ellos se juntan con niños que ya viven en la calle, que alrededor de 200 niños viven en la calle, mire usted, estamos yendo nosotros al rescate de esos niños que están viviendo en la calle. Y los otros niños que están en riesgo social, son esos niños que los papás los utilizan para que vayan y pidan limosnas en la rotonda, y para que vayan o los dejen vendiendo cualquier producto. Entonces, esos niños van a conocer a los niños de situación de calle, y con esa plata que tienen van a comprar drogas, o se van a comprar cosas que no deben comprarse. Entonces, y esos niños en riesgo social van a ser los futuros niños en situación de calle. Y de repente, sin ir muy lejos, van a ser los futuros delincuentes de esta Santa Cruz tan próspera, que tiene que mostrar la imagen de una ciudad pujante y próspera. Tuvimos que acreditar a gente que va a trabajar en la calle. La gobernación invierte un millón de bolivianos en un programa que es situación de calle, que le hacemos abordaje, que a veces vamos y les curamos algunas heridas en la calle, que buscamos la forma de cómo nosotros acercarnos a él y a la familia, y buscar el objetivo de por qué ese niño está en la calle. Y hemos descubierto que hay muchas situaciones, como por ejemplo, el abandono, la familia muy disgregada, algunos comerciantes también que vienen de otros departamentos y que empiezan a hacer su comercio en la calle y sus hijos están cerca. Entonces, esos niños se van acostumbrando a vivir en la calle. Entonces, la gobernación ha tenido que invertir en hogares. Ya tenemos los hogares, tenemos becas alimenticias para llevarlos a los niños todo el día. Son 13 hogares que trabajan en situación de calle. Hay algunos que vienen de mucho tiempo, pero que ya han logrado rehabilitar o reinsertar a varios niños a su familia. Entonces, de aquí para adelante, nosotros, junto con otras instituciones, porque esto no tiene que ser solo de la gobernación, el código niño-niña-adolescente, hace que los tres estamentos del Estado tengan que trabajar en esta problemática. El gobierno nacional que a veces no aparece, la Defensoría de la Niñez y la Gobernación a través de políticas sociales.